bliae y aquí en un nuevo game de minecraft que tal polluelos estamos con timba y con victorada chicos la gente de mi canal que decis es polluelos ves como es pollo que cabezon que cabezon tiene no? que te ha pasado? Toma, Timba, que tú también eres pollo ¡A ver! ¡Oh! ¡Es pollo! ¡Hola, Timba! ¡Soy el Poyimba! Ahora sí que... ¡Poyimba! Ponte la pastela, ponte la pastela ¡Sí! ¡Ahora sí que es el Ryumba! ¿Te has fijado? ¡El Ryumba es Ryumba! ¡No, mira! ¡El Ryumba es Ryumba! ¡Dame una de Timba! ¡Dame una de Tim... ¡Sí, el Ría! ¡El Ryumba es Ryumba! ¡Hala! ¡Qué guapo está el Víctor! ¡No, que eres tú! ¡Tiumba es real! ¡Mua! ¡Aaah! ¡Quitaos! ¡No te me lo hagáis! Hoy os he traído un vídeo, ¿vale? Un vídeo súper divertido En el que tenemos que elegir en qué jaula nos metemos y ver si podemos sobrevivir a ellas hasta llegar al final. ¿Qué os parece? ¡Madre mía! ¡Meteos en unas cosas más raras! ¡A ver! ¿Esto qué? ¡Son granjas! ¡Eeeh! ¡Granjas de leones! ¡Esto... Esto está lleno de leones! ¡Va para Timba! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Que me come! ¡Quimba! ¡Me ha comido un león blanco! ¡Me ha comido un león blanco! ¡No! ¡Tiumba! ¡Ven! ¡Míralo! ¡Era Kimba! ¡No! ¡Timba no! ¡Timba no! ¡Timba no! ¡Timba eras! ¡No! ¡Yo soy Timba! ¡Ele es Kimba! ¡Ah! ¡Y ese de allí es Simba! ¡Ese de allí Simba! ¡Joder! ¡Oye! ¡Pero no me ha comido! ¡No me ha comido! ¡A ver! ¡Esta! ¡Una matata! ¡No! 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 ¡Vive y deja vivir! ¡Tengo un problema! ¡Tengo un problema! ¡Tengo un problema! ¡Tengo de sufrir! ¡No! 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 ¡Quimba! ¡Corre! 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 ¡A mí no me comen! ¡No comen pollos los leones! ¡Claro! ¿Por qué no es un pollo? ¡Claro! ¡No comen pollos los leones! ¡Mira! ¡Hola aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Comen pollos! ¡Oh! ¡Armaduras! ¡Hola! ¡Arma Blanc! ¡Oh! ¡Arma Blanc! ¡No! ¡Que me ha quitado! ¡La armadura de diamantes! ¿La qué? ¿Que yo no te he quitado nada? ¡Buy! ¡Hay otro cofre! ¡A lo mejor ahí pasa! ¡Que me lo has quitado! Vale, pero te devuelvo. Ah, pues sí, si hay más, casualmente. Piernas de jungla, ¿qué es esto? Oye, ¿me podéis dar la espada esa que está cheta? ¿Esta? ¡Oh, lo que me has envenenado, cabezón! Vale, vamos a ver qué hay en esta. Toma, Víctor, ponte eso. Toma, Rius. Toma, Rius. Dame, Timba. Toma, Timba. Gracias, Rius. Toma, Víctor. Toma, Víctor. No lo ponte eso. ¡Hola, filete! Yo no tengo filete. Toma, toma, no, no, no. Esto no, esto no, esto es mí, esto es mí. Filete, 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 yo quiero filete. Vale, a ver, calla aquí, calla aquí. ¡Uh! ¡Sol! Venga, me voy a hacer algo. ¡Hola! Que no, que no. Que no, que no. Es la familia de raptor. Estos se los gritan mucho y ya están. Son sus padres. Vamos a por ellos. ¡Hola! A esta gente, hacer como raptor. Gritarles mucho, así. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Caleren, caleren, caleren! ¡Caleren, caleren! ¡Caleren, caleren! ¡Caleren, caleren, caleren! ¿Qué te pasa? Tienen en el cuello de tortío. ¡Es verdad! ¡Pero aquí te da... ¡Pero aquí te da! ¡Pero aquí te pegan, te pegan, te pegan! ¡Pero no te peguéis, pobrecitos! ¡Que son las familias de raptor! ¡Uno! ¡Hola! Mira, te dan costillas. Costillas, mira, por atrás, puedes atrasar a la brasa. Hay un hueso Hay un cofre Hay un cofre No vayas Son salamandras Son salamandras Me mata Rius Tranquilo Si no hay nada Te acuerdas que te decia que veia salamandras Pues esta es una salamandra Es un dinosaurio He encontrado algo El que Un cofre Una palanca Una palanca Corre sal de aqui Que nos coman los platos Vamos A ver que hay aqui Un dinosaurio Corre Al agua Al agua se me va tranquilo Corre Armaduras Apnea Tenemos apnea infinita con esto Apnea Si Yo eso no pase cuando tenia 10 años Que tenias la cara llena de apnea No esos son granos Venga Venga vamos a entrar Venga vamos Vale 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 Venga tu primero Venga tu primero Eh 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 un cofre Un cofre chicos Eh es un mosasark ¿Donde estan? ¿Son buenos? No hacen nada Manzanas de oro No que no son buenos Una puerta Pero Ryu que te has matao A mi no ha sido visto Es que no se quien sois cada uno Os pareceis mucho Los mosasark ¿Donde vas con todos? ¿Donde vas con todos? Que salgas tu y sal tu Voy Voy mientras puedas Me atacas Me atacas Me atacas a mi tambien Corre Vamonos Ay tengo una idea ¿Qué? No se puede No se puede Estoy a punto de salir Estoy a punto de salir NOOOOOO SALIUS Ya hay un bug Ya hay un bug Parece que un mosasark ha roto la pared Mira aquí AQÍ Lo han roto Sí ¿Podemos ir por arriba? Donde has dejado la llave? No pasa nada, yo la voy a buscar La vas a buscar tu Víctor Voy, voy, voy 3, 2, 1 y a por la llave A por la llave No, no Esa Otra vez hemos desagrado a dos Oye, también te digo una cosa Me lo he pasado Me lo he pasado Te ha ayudado el tiburón Me lo he pasado gracias tiburón El tiburón tontorrón Timba baja, Timba baja Venga, que te cojo, que te cojo Sujetame, sujetame Sujetame, sujetame Me cago en tu tiburón Coyo inútil Venga, ahora ponle por los árboles chicos Timba, Timba Hay que jugársela por arriba Por encima de los árboles Por los árboles, por los árboles chicos A ver si va a haber monos asesinos Monos asesinos no puede haber Nooo, me has tirado para abajo gordo Timba, Timba sube Ah, ah, que me está comiendo una pantera Trepadora Corre Timba Uy No, no, no Es imposible esto Pero dejar de morir Cuidado, cuidado Timba Cuidado Timba Hay que salir de aquí Vamos, he encontrado, lo he encontrado Rius ¿Dónde? Aquí Es, es la cueva Esa es la cueva Es en la cueva Es en la cueva Corre, corre, corre Corre, corre Yo lo receto Oh! Está aquí Está aquí la llave Claro, si te lo he dicho yo Vamos, venga Esto lo he dicho yo Vamos, venga Corre, corre, corre Oye, oye Corre No, 있어요 No, no, lo hay ¿Qué quieres que haga? No, no, no se han comido Ha muerto, ha muerto el Rius ¡No! ¡Ya ha perdido la llave! Vale, yo me... ¡Arriesgo! ¡La cojo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo la llave! ¡Tengo la llave! Yo lo estoy viendo bastante complicado El asunto. ¡Vamoooos! Como imposible, ¿no? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡La tengo! ¡Salgo! ¡Salgo de aquí! ¡La tengo yo! ¡La tengo yo! ¡La tengo yo! ¡Cirra! 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 ¡No cierres! ¡Están los leones! ¡Y yo como salgo! ¡Malos amigos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga Rius! ¡Amigos! ¡Poco lo hago! Vale, se van, se van ¡Ya está Timba! ¡La han dejado libre! ¡La han dejado libre! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Ah! ¡Timba! ¡Timba! ¡Que ya estoy aquí! ¡Que ya estoy aquí! ¡Aaaah! ¡Que miedo! ¡Que miedo! ¡Que miedo de que? ¡Estos! ¡Son escorpiones del desierto! ¡Y hay un agujero! ¡Cuidado chicos! ¡No! ¡Más miedo me da eso! ¡Pone jefe! ¡No! ¡Corre Ryu que nos hace trabajar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamona a coger el cofre de aquí! ¡Oh! ¡Armadura! ¡Armadura completa! ¡Ah no! ¡Completa armadura! ¡Pero que no me quitenla todo! ¡Inútil! ¡Faltan los zapatos! Y a mí me faltan zapatos también. ¿A todos nos faltan zapatos? ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¡Son creepers mutantes! ¡Son ovejas! ¡De mutant creepers! ¡Seguro que tienen comida! ¡No! ¡Son creepers agañas! ¡No! ¡No! ¡No tienen comida! ¡Ola! ¡Eh! ¡Que hay! ¡Hay sapos! ¡Hay sapos en el ventano! ¡Hay sapos en el ventano! ¡Ten cuidado! ¡No te coman los sapos! ¡Pero pégale! ¡Vale Timba! ¿Estás preparado? ¡Hay que matar a ese jefe! ¡No! ¡Hay que matarlo Timba! ¡Es super fuerte! ¡Que tiene muchas patas! ¡Ya sé que tiene muchas patas! ¡Pero hay que matar primero a sus súbditos! ¿Nos ayuda el Víctor o no? ¡Son muy fuertes! ¡Me han comido el trasero a mí! ¿No reparecen? ¿Reparecen no? ¡Si que reparecen! ¡Si que reparecen! ¡Si! 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 ¡No tienen respawn! ¡ESAventa gente burroca! ¡Esta tenemos que salir de aquí! ¡Pollo! ¡Donde se meten! ¡Vamos a matar a las jefes! ¡Vamos a matar al jefe! ¡Corre! ¡Pero por qué repetimos todos dos veces! ¡Pero por qué repetimos todos dos veces! ¡Por qué repetimos todos dos veces! ¡Por qué repetimos todos dos veces! ¡Por qué repetimos todos dos veces! ¡Me ha matado al jefe! Me ha matado al jefe, me ha matado Vale, chicos, tengo el ataque definitivo Si saltamos los tres a la vez y le damos un golpe, creo que podemos matarlo ¡Por la libertad! ¡Aú! ¡Aú! ¡Por la libertad! Está alejando un poco, eh ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Está muerto! ¡Toma! Vale, está muerto, está muerto, está muerto ¡Vamos! ¡Sí! ¡No veo nada! ¡Revisan bien! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Eh! ¡Que hay una aquí! ¡Tengo una llave! ¡Tengo una llave! ¡Corre! ¡Pues corre! ¡Corre! ¡Corre Vito! ¡Por los árboles! ¡Por los árboles! ¡No, por Dios! ¡Salta, salta Riu! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamooos! ¡Ahí está! ¡La puerta! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Por fin! ¡Somos libres! ¡Somos libres por fin! ¡Madre mía! ¡Yo no quiero volver a entrar ahí, eh! ¡Yo no vuelvo a entrar más, eh! ¡Yo me lo voy ya! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Víctor! ¡Ya me he cansado! ¡Yo también! ¡Me voy a dormir! ¡Y me voy al gimnasio! ¡Pues yo también me voy bien! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Me gusta a mí! ¡Yo también! ¡Hala!